A mí me dijeron que mi experiencia en Colombia jamás estaría completa si no conocía Andrés Carne de Res un lugar donde la cura es primero comer carne de vaca, después pistear hasta morir luego terminar vomitando o bailando a las mesas, lo que llegue primero porque aquí también se baila la cumbia acompáñenme a conocer a Andrés Carne de Res Según veo este lugar es un santuario, caramba ¡Ve nomás! Como que ya me está gustando esto Aquí las cervezas se las sirven con una mariposa Estos son unos patacones, dice Jenny Son tostones o patacones con queso gratinado Es plátano con queso gratinado Y hogado que es el tomate guisado Y salsita de tomate ¡Ay un patacón plátano gratinado! Lucrecia, si yo te digo México, ¿qué es lo primero que piensas? ¡En Frida Kahlo! ¡Frida Kahlo, bravo! Ya llegó una amiga Y vean, ya llegó lo bueno Ahora vamos a probar los canelazos aquí en Andrés Cara de Res Adentro de este tarrito hay canela Me siento hasta saludable Siento que estoy tomando una preparación de mi abuelita En Andrés Cara de Res Se debe tomar aliento en el baño En verdad, ¡qué ambiente! ¡Wow! Amigos Es que pasó algo muy extraño La noche de Andrés Cara de Res Terminó con unos canelazos Comimos muy a gusto La cuenta fue de 75 dólares por persona No es un lugar barato ¿A qué grado terminó nuestra pisteada como buenos mexicanos? Que somos los últimos en el lugar Ya se fueron todos Ya es de madrugada Y nos están corriendo Salud Desde Colombia Y así peseamos los mexicanos Y una colombiana que sobrevivió ¡Gracias! Como siempre la Fox se despide Bye bye Andrés Cara de Res Desde Colombia para el mundo